Oh Dios, purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones. Sí, las líneas que has depositado en mí, en sitios de hermosura, y la belleza de esta, tu Venecia, que me has mostrado, provocan mis lágrimas. Oh Dios, qué gran bondad tuvimos en tiempos pasados, y hemos olvidado hoy, que nos has dado esta maravilla. Oh Dios de las aguas, oh Dios de la noche, qué gran dolor nos acometerá, que nos has recompensado antes del tiempo de su llegada. Oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones, porque hemos visto la gloria de la sombra, semejante a tu doncella. Sí, la gloria de la sombra, de tu belleza ha caminado, sobre la sombra de las aguas, en esta, tu Venecia. Y ante la santidad de la sombra, de tu doncella, he recogido la mirada. Oh Dios de las aguas, oh Dios del silencio, purifica nuestros corazones, purifica nuestros corazones, oh Dios de las aguas, limpia nuestros corazones, porque he visto la sombra de esta, tu Venecia, flotando sobre las aguas, y tus estrellas. He visto este prodigio, desde sus remotos cursos, han visto ellas este prodigio. Oh Dios de las aguas, apacibles como son tus estrellas, mudas para nosotros en sus remotos cursos, sereno es también mi corazón, y se vuelve silencioso dentro de mí. Purifica nuestros corazones, oh Dios del silencio. Purifica nuestros corazones, oh Dios de las aguas.